Este es Silo de Siri TV para el mundo entero en este atardecer de este sábado 6 de marzo de 2021. Este es Silo de Siri TV para todo el mundo desde el embalse del río Cañaralejo. Esperando que anochezca un poco para ver el nuevo alumbrado del sendero del Cañaralejo. Comienza a caer la tarde acá en la ciudad de Cali para darle vida a la noche acá en Siloé. Y ya se ven algunas luces encendidas en el mayo en Pueblo Joven, en Tierra Blanca. Mosquito se nos entró pues ahí por las bosas nasales y nos está interrumpiendo esta transmisión de este video desde el embalse del río Cañaralejo, desde una de las tarimas de observación de aves, Silo de Siri TV para el mundo entero, en este atardecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé. Ya son las 6 de la tarde, 3 minutos y un fuerte viento nos acaricia acá en Siloé. Los paradioles de Santiago de Cali, el sol ya prácticamente ocultándose, dándole paso a lo que será esta noche de este 6 de marzo de 2021. Hoy se presentaron 112 personas fallecidas por la pandemia, 11 de Tampabocca para inminuirles la velocidad. Ha dicho amenaza mundial, a ese virus mundial. Atardecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé, con bastante viento, la estación del Cable de Lleras. Este es el río Cañaralejo que ustedes dejo observar aquí. En esta tarde pues de este sábado 6 de marzo de 2021. Cae la tarde para darle vida a la noche de este sábado 6 de marzo de 2021. Este es el sol que ya está yendo, se está montando para darle vida a este, a esta noche. Ahí van las, la lora de rumbo a buscar sus hogares, sus nidos, sus árboles para ir a descansar. Cae la tarde para darle paso a la noche de este sábado 6 de marzo de 2021. Este es el cielo de Siloé de Lleras. Ahora estamos ya para revisar un poco lo de las lámparas y cómo hacer por primera vez se va a iluminar este falce del río Cañaralejo, en esta parte del colegio último. Atardecer en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé, este es el cielo de Siloé de Perú entero. Seguimos con un día para todos ustedes.